Rosalind Franklin, biofísica británica. Nació 25 de julio de 1920 en Notting Hill, Londres. Hija de Muriel Frances Ballet y Ellis Arthur Franklin. Tuvo cuatro hermanos, David, Colin, Roland, y Jennifer. Fue criada en el seno de una acaudalada familia judía. Estudió química y física en el New Nam College de la Universidad de Cambridge, donde se graduó en 1941. Ganó una beca universitaria para el Laboratorio de Físicoquímica, bajo la supervisión de Ronald George Brayford Norris. En 1942, le ofrecieron una plaza en la Bristis Coal Utilization Research Association, donde estudió el carbón, comparó la densidad del helio y terminó su tesis doctoral en 1945 con el título La físicoquímica de coloides orgánicos sólidos con referencia especial al carbón. En 1947 viajó París, donde trabajó como investigadora en el Laboratorio Central de Servicios Químicos del Estado y se convirtió en una cristalógrafa de rayos X. En 1951, ingresó en el King's College de Londres, donde permaneció dos años. Franklin realizó estudios sobre la difracción de los rayos X sobre la estructura de la molécula del ADN portadora de la información hereditaria, mientras trabajaba en el Laboratorio del Biofísico Maurice Wilkins. Su trabajo permitió que el bioquímico James de Wey Watson y su colaborador británico Francis Crick desvelaran la estructura helicoidal de la molécula del ADN. Su trabajo sobre el ADN fue publicado en la revista Nature. Dirigió también investigaciones sobre las estructuras moleculares de los virus. Falleció el 16 de abril de 1958 a causa de un cáncer de ovario en Chelsea, Londres. Gracias por ver el video.